Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal, mi nombre es Laura y bueno, en esta oportunidad pues yo sé que después de mucho tiempo estoy volviendo a reincorporarme con Belcorp, así que les traigo un haul, el haul de la campaña número 7 acá en mi país. Ya tengo mi cajita por acá y bueno, pues quería compartirlo con ustedes, miren, ahora ya nos llegan los distintos logos en la cajita, chicas, nos estuvieron llegando, este video me llegó el día de hoy. Y no hace mucho de hecho que cerraron campaña, campaña número 6, pero por la crisis que estamos viviendo pues ha habido muchos cambios, ha habido pues, se han anulado algunas campañas y bueno, otras se han alargado como ha sido el caso de la campaña 6. Y que bueno, pues yo esperé hasta esta campaña para reincorporarme y así que quería compartir este pedido con ustedes. Pese a toda la crisis que estamos viviendo, estamos de a poquito tratando de salir adelante también y seguramente que muchas de las consultoras que tienen sus negocios y que tienen esos productos, una inversión, pues están buscando la forma también de poder continuar, de poder continuar con sus ventas y generar algún ingreso extra también, ¿no? Así que bueno, como les digo, estas cajitas de campaña 7 estuvieron llegando, estuvieron repartiendo el día de hoy, a mí me llegó. Hoy era el medio día más o menos. Esta es mi cajita. No es un pedido muy grande, chicos, porque pues como les digo, me estoy reincorporando, así que creo que las cosas que saqué son para tener en el stock o para tener a la venta. Miren, este es un bolso, el bolso de Lebel, que se los... Lo voy a dejar para el final para poder verlo con mucha más calmita. Y pues no pedí muchas cosas, les voy a mostrar cómo se ve mi cajita de esta manera. Ahí está. Así que voy a abrir junto con ustedes los productos que tengo. Bueno, vamos a comenzar por estos auriculares. Aquí dice estos auriculares que son de Sysom. Son los audífonos, audífonos, perdón, Catrina. Ahí está. La verdad es que se veían muy bonitos en catálogo. A mí me gustaron muchísimo y creo que en esta época pues van a ser bien útiles. Yo creo que a todos nos está dando por utilizar bastante celular, está en conferencias, cursos, talleres, a través de aplicativos y todo eso. Así que la verdad que los auriculares a veces te lastiman cuando lo tienes mucho tiempo. Entonces pues yo quise pedir estos. No sé si los voy a vender o me los voy a quedar, la verdad. Pero bueno, ahí está. Viene su cajita. Acá adentro vienen las instrucciones. Ahí están. Con su silica gel. Y estos son los auriculares. Miren. Estos venían en un tono... En un tono como un oro rosa más o menos. Y pues yo los veía también como muy bonitos. Los colores me gustaban porque eran en negro y rose gold. Ahí está. Miren. Están muy muy bonitos. Uy. Ahí se ve. Y estos por el otro lado. Ahí está. Tienen como una especie. Esto es como... Esto es metal. Sí. Y es para colocarlo así. Aquí está su cable. Voy a tratar de... Voy a tratar de doblarlo, chicas. Bueno, de colocar como... Para poner más o menos... Ahí está. Encima. Y estos vienen para... Me parece que para... Para jalarlos también. Y ajustar a tu tamaño. Pero la verdad es que no tengo ninguno de estos. Sí tengo... Miren cómo se dan la vuelta. Pero en realidad no los puedo girar bien. Bien. Ahí está. Ahora sí. A ver. Me las voy a medir. Un poquito. Ahí está. Creo que no se nota mucho. Ahí está. Yo creo que así me las voy a quedar. Porque pues... La verdad es que... Así uno descansa, ¿no? De los auriculares un poquito. Y además están muy lindos. No se nota. Lo único que se nota es esto. Como el pierrito es bastante... El pierrito es bastante delgarito. Pues casi no se nota. Es como un adornito. Como una... Como una linchita. Pero ya están muy lindos. Muy, muy bonitos. Así que ahí están los auriculares... Catrina de Salasón. Los voy a acomodar por acá. Acá les comento que está haciendo... Mucho, mucho frío. Ya se siente el invierno, de hecho. Así que... Ya está llegando el invierno acá en todo Bolivia. Hay que prepararse y abrigarse. Bien, pedí estos perfumitos que son para mujeres. Ustedes ya los conocen. Son los Mítica. Y este... Uno es el moradito. Y el otro es el rosado. Mítica Rosé. Y este es el Mítica Tradicional. Este que es el perfumito número uno en ventas de Belcorp. Y que... La verdad es que no tengo ninguno de estos. Pero he sentido el aroma. Y el que me gusta un montón, pues es este. Y el que más me gusta está descontinuado en realidad, que es el azul. Y este, pues acá, al menos en mi país, ya está descontinuado. Pedí estos, pues, para poder también pedir... Estaban como condicionados para poder pedir el bolso que les voy a mostrar enseguida. Ahí está. Venían, pues, en un paquete. Después ya, de hecho, eso es todo por mi pedido. No más me quedan las muestras, chicas. Estas muestritas que yo pedí. Miren, quería probar. Este es el Viva. Son los últimos perfumitos que estuvieron lanzando en Essica, en Saison. El Illuminas Prismatic. Este es el Bella. Y este es el Viva. Pues yo le tenía muchas ganas y quería como probarlos. Este también porque tenía un probador, pero se me acabó. Y este que es de Barón, el Strong de Saison. Básicamente, ese es todo mi pedido. Me quedan solo los catálogos, así que les voy a mostrar, pues, ya lo que es la cartera. Este viene en el catálogo, en el catálogo de Lebel. Miren qué bonita. Desde allá la fundita es muy, muy linda. Viene en una funda moradita. Ideal para poder guardar tus bolsos. Esta me encanta. Y, pues, ahora sí vamos a abrirlo. Esta es la cartera. Se llama Bolso Carolan. A ver si lo pueden observar. Ahí está. Y, pues, lo vamos a abrir. A ver qué tal. Ya me estoy despeinando. A ver qué tal es el bolso. En catálogo se apreciaba realmente muy bonito. Venía en un color, creo, medio crema. Bueno, viene con esta bolsita para protegerlo. Y qué les puedo decir, chicas. Se ve este particular. Voy a mostrar esta cartera. Miren, nada más. Qué preciosura de cartera. Ahí está. El material está muy, muy bonito. Aquí está. Tiene aquí un asa para llevarlo así. Viene con su brochecito. Es un brochecito imantado. Ahí está. Miren. Y, pues, viene con cierre o cífer. Y esto es muy, muy bueno porque ya ven que no todos los productos o las carteras de Sison, por el nivel, vienen con el cierre. Aquí viene el papel y aquí está su correíta. Ahí está. Viene con su tiro para colgarlo. Está muy bonito. Acá adentro no hay más que papel. Pero pese a esto, la cartera no pierde su formita. Está bastante durita. Está muy bonita. Y por adentro viene con bolsillos. Ahí tiene su bolsito con cierre. Del otro lado tiene otros dos bolsillitos más. Viene con un forrito. Adentro viene el loguito de level. Así que está, pero, muy, muy bonita. Realmente la cartera. Está muy linda, muy, muy linda. Así que, bueno. Pues, ese es el bolso Caroline de Level. Precioso, ¿verdad? Y, bueno, pues, eso ya sería todo mi pedido. Y, bueno, pues, me quedan nada más los catálogos. Déjenme decirles que acá en esta oportunidad no me mandaron expofertas. No sé qué pasó, pero ya mi líder me estaba diciendo de que, de hecho, me dijo, revisa tu pedido. Porque estaban viniendo las cajas muy, muy mal. Venían faltantes, productos cambiados. Aquí están los catálogos. Este es el catálogo de Level. De campaña 8. Y yo siento que me deberían de haber mandado dos catálogos. Normalmente cuando te estás reincorporando, eso es lo que hacen. Pero a mí no me vino. Me vino solo uno. Y eso es también porque les comento que acá en mi país nos dijeron que van a, este... Aquí está ya mi facturita. Un flyer. Les comento que acá en mi país nos dijeron de que van a anular la campaña número 9. Es decir, que no va a haber campaña 9 chicas acá. Por lo menos acá en Tarija nos dijeron eso. No sé si es que en los otros departamentos vaya a ser igual. Pero consulten o seguramente ya les van a estar avisando. En la conferencia que nos dieron el día de hoy en la tarde, que fue virtual, por supuesto, nos dijeron eso. Van a eliminar la campaña 9. Así que en el próximo pedido que hagamos de campaña 8, nos van a llegar directamente a los catálogos de campaña número 10. Porque la campaña número 9 ya va a estar eliminada. Y es que creo que con todo este ajetreo y esos cambios que hubo, pues no pudieron acomodar bien las fechas y todo eso. Ya ven que hubo días en que aparecía que anulaban esta campaña, lo ponían en otra campaña. Entonces había mucha contradicción y hubo muchos problemas. Yo estaba al tanto, aunque no pasando pedido, pero sí seguía en los grupos y eso. Entonces sí me enteraba, veía mi aplicativo, veía qué es lo que pasaba y veía que cambiaba de un lado al otro. Así que, en fin. Avisarles eso, tomen sus previsiones, no haber campaña 9 por lo menos acá en Tarija, creo que en toda Bolivia. Pero eso sería bueno que consulten en cada departamento. Directamente vamos a pasar campaña 8 y nos saltamos a la campaña 10. ¿Sí? No me llegó en esta ocasión flyer, no me llegó flyer de los premios, nada, como les digo. No sé si porque estuvieron muy al apresurado, qué fue lo que pasó. Este es el único flyer que me llegó, chicas, no me llegó ni expo puertas. Así que todo de manera virtual, de igual forma. Este es el único flyer que alcanzó a llegarme, mi factura y los catálogos y nada, nada más. Pero bueno, ahí está. Me parece que en esta campaña tenían para escoger un premio muy, muy bonito, como yo me estoy reincorporando. Recién estoy luchando por un premio que espero poder conseguirlo para la próxima campaña. Me tendría que llegar en campaña 8, una tostadora. Así que bueno, espero que este me lo pueda ganar pasando pedido de la próxima campaña. Y bueno, pues ya eso sería todo desde acá de Tarija, Bolivia. Pues desearles que tengan un excelente resto del día, resto de jornada. Y bueno, pues desde acá mandarles muy buena vibra con todo lo que estamos pasando. Y pues seguir para adelante, no queda más. Ir para adelante y pensar de manera positiva. Y que vamos a atravesar con la fe en Dios. Pues vamos a atravesar y salir bien librados de todo esto. Así que bueno, pues muchísimas gracias por ver. Y ya sale compartiendo Dios mediante el cual de la campaña número 8. Nos vemos desde Tarija, Bolivia les mando miles de besitos. Chao, chao.